Rendir cuenta, ya rendimos cuenta siempre, ¿verdad? Respecto a las misiones oficiales. Ahí hay básicamente tres ítems. Está el... los pasajes aéreos, cuando no lo cubren las organizaciones internacionales, muchas veces los funcionarios viajan, pero esos gastos los cubren las instituciones que nos convocan, ¿verdad? Eso se acredita con los tickets aéreos o no, o lo que fuere. Y se rinde cuentas, es decir, alguien recibió un dinero y acredita que se usó para eso. Eso es así. Con respecto al alojamiento, lo mismo. Con respecto a la alimentación, es más difícil. Pero ¿qué es lo que se hace con este decreto? Es establecer con mayor claridad que el sobrante que haya de viáticos por cualquiera de esos ítems, se devuelve. ¿Se entiende? Se devuelve. En algunos casos podrá ser mucho, en otros casos podrá ser muy poco, depende del país a donde vayamos. Por supuesto. Uruguay tiene ya un sistema que es austero, esa es la verdad. Pero no importa. El gobierno, el presidente de la República, quiso dar un paso más en este sentido. Y más allá de la significación económica, sí una señal de austeridad y de transparencia que creemos que la sociedad necesita ver. Es decir, por más que se estuviera ya rindiendo cuentas, por más que no tuviéramos una situación en principio, o salvo alguna situación aislada, que no sabría ahora comentar ninguna, porque no conozco, es quizá de exceso de sobra de viáticos y que no se devuelva a las arcas del Estado, cuando corresponde, en este caso se genera un instrumento, una herramienta para que así se proceda. Y vuelvo a repetir, si bien puede no tener una significación económica muy importante para lo que es los gastos de funcionamiento, es una señal de austeridad, es una señal de transparencia importante. ¿Y si no se cumple, hay sanciones? Sí, claro. No cobra el sueldo el funcionario. Lo tiene que devolver. Es decir, lo tiene que devolver y mientras tanto no cobra el sueldo. Eso es importante. No, a ver, no es un saludo a la bandera. No es una medida... Simbólica. Es una medida real, contundente y el decreto establece cómo se rinde cuentas en algunas partes y lo que se devuelve y en otro aspecto que es un poco más complicado definirlo, como es la limitación, le encomienda a la Contaduría General de la Nación a que establezca el protocolo adecuado, como ya lo hace la Contaduría para la situación de los viáticos nacionales.